Hola, hola, ¿qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy necesito hacerme un retoque en las uñas, así que quise traerlos a ustedes para que vean cómo lo hago, de qué manera y qué truquitos utilizo. Si quieren ver, entonces continuamos con el video del día de hoy. Bueno, amigas, así como ven, tengo muchísimo crecimiento, entonces lo que comienzo a hacer es sanitizando el área de trabajo y, por supuesto, mis manos y las herramientas. Vamos a retirar entonces el esmalte que tengamos, sea tradicional o semipermanente, en este caso es tradicional, así que lo que hago es con mi lima retirar todo ese esmalte y de una vez entonces vamos a nivelar el área de cutícula para que quede al ras de nuestra uña natural. En este momento es perfecto para que utilicen el drill si ustedes lo hacen de esta manera, eso sí, teniendo muchísimo cuidado de no lastimar la uña o de no quitar más de la cuenta, porque lo que estamos haciendo simplemente es retirando esa primera capita que no necesitamos para poder hacer el retoque de nuestras uñas. Vamos retirando el exceso de polvo y, por supuesto, vamos a aprovechar para pulir los laterales y el frente de nuestra uña, dándole la forma que deseamos, sea esta cuadrada, semicuadrada o redonda. Quitamos también el exceso de polvo, aplicamos un poquito más de alcohol y vamos a empujar la cutícula y a retirar esas impurezas que van dando en nuestras uñas con el paso del tiempo. Lo hacemos con mucho cuidado, pero es importante hacer este paso para que corramos la cutícula y nos quede como más espacio para hacer el retoque de nuestra uña. Retiramos también obviamente el mugre o las impurezas que tengamos en nuestras uñas y este pasito ustedes lo pueden hacer en este momento o lo pueden hacer después de que pongan el acrílico. A mí me gusta hacerlo en este momento porque siento que la uña queda mucho más limpia y van a ver como menos opciones, menos peligro de que tengan algún levantamiento en el área de cutícula, entonces con mi alicate quito todos esos cueritos de más. Aplico nuevamente alcohol, todo el tiempo estoy aplicando alcohol y voy a utilizar este cover de Media Secret que es el que tengo en ese momento en mis uñas. Ponemos en un mortero el monómero y aplicamos los preparadores en la parte de nuestra uña natural, simplemente en ese espaciecito, no es necesario ponerlo en todo el resto de la uña. Ahora vamos a comenzar a poner el acrílico en ese espaciecito, lo único que necesitamos es rellenar esa parte de crecimiento y nivelarla con el resto de la uña en acrílico que ya tenemos. Vamos a tener muchísimo cuidado de no tocar el área de cutícula ni la piel para que no tengamos ningún desprendimiento. Para eso vamos a tomar perlas pequeñas que podamos controlar y que a nosotros nos vayan a ir más de la cuenta para que no tengamos estos problemas de desprendimiento en el área de cutícula que son muy frecuentes. Cuando ya hayamos rellenado todas nuestras uñas vamos a pulir con la lima nuevamente o con el bril para que nos quede muy parejito, muy bajita el área de la cutícula y la uña nos quede súper suavecita, eso es lo que necesitamos, que la capa de la uña nos quede muy suave con una forma definida y así las uñas se nos vean súper lindas. Obviamente vamos a quitar el exceso de polvo nuevamente, si ustedes desean pueden aplicar el alcohol o pueden hacer alguna exfoliación rápida y lavar muy muy bien sus uñas para que ya puedan proceder a maquillarlas. Aquí como yo quiero continuar con este color de base simplemente voy a hacer un francés y una decoración estoy aplicando la base en todas mis uñas para que aquí tenga como la capa de pilita en el resto de las uñas que voy a decorar y continúo haciendo el diseño que quiero. Es muy importante que lleguemos a curar siempre cada capa si estamos haciendo obviamente el esmaltado semi-permanente. Hice un diseño que es una ventana, este diseño lo pueden encontrar en el video que les voy a dejar por aquí en una esquinita para que vayan y vean cómo se hace paso a paso si lo quieren realizar. Y en esta uña simplemente estoy aplicando glitter mientras que en el resto de las uñas voy a hacer un francés con una sonrisa bastante pronunciada que está muy de moda, que es muy bonito, a mí me encanta este tipo de diseños porque se ven muy femeninos y hacen que nuestras manos luzcan súper delicadas. Lo último que hago es poner aceitico en la cutícula y listo, amigas, así es como se ve el diseño terminado. Cuéntenme cómo les pareció, déjenme un like si ustedes lo harían, qué otro diseño se harían y qué les pareció este retoque de uñas acrílicas. La verdad me parece muy sencillo. Recuerden que también les voy a dejar mis redes sociales para que estemos súper en contacto, para que me cuenten por allí qué otras cositas quieren ver y por aquí siempre serán bienvenidas. Les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.